Programación del día de hoy, domingo 7 de agosto de 2022 de Tivo Sports Bolivia. Todo empieza a las 9 de la mañana, 9 y 30 de la mañana, donde tenemos partido por la Bundesliga. Se está jugando lo que es la primera fecha, el Stuttgart vs. el Leipzig. Esto va por ESPN 2. 11 y 30 tenemos Premier League, West Ham vs. el Manchester City va por ESPN. 11 y 30 también tenemos otro partido de la Bundesliga, el Colonia vs. el Schalke 04 va por ESPN 2. 12-0-0, Liga Profesional del Fútbol Argentino, Aldo Sibi vs. Huracán va por Taze Sports. A las 14-0-0 también Liga Profesional del Fútbol Argentino, San Lorenzo vs. Estudiantes de la Plata va por Taze Sports. A las 14-0-0 tenemos el torneo Joan Gamper, que es un torneo amistoso, que juega al Barcelona todos los años antes de iniciar la Liga. Barcelona vs. Pumas de México va por ESPN. 15-0-0 tenemos División Profesional del Fútbol Boliviano Nacional, Potosí vs. Bolívar, que va por Tivo Sports y por la aplicación. Recuerden que Bolívar a este partido se presenta con la reserva porque los titulares aún se encuentran de retorno a Bolivia después del partido contra el Girona en España. A las 16-30 tenemos Liga Profesional del Fútbol Argentino, Clásico Independiente de Avellaneda vs. River Plate, que va por ESPN. 17-4 tenemos Copa Tigo, División Profesional del Fútbol Boliviano y Strokers vs. Universitario de Vinto, que va por Tivo Sports 2 y por la aplicación. 19-0-0 tenemos Liga Profesional del Fútbol Argentino, New Soul Boys vs. Colón de Santa Fe, que va por Taze Sports. 19-30 tenemos Copa Tigo, División Profesional del Fútbol Boliviano, Aurora vs. Universitario de Sucre, que va por Tivo Sports. 21-45, Laboratorio de Fútbol, que va por Tivo Sports. 23-4, Show de Goles, que va por Tivo Sports. Pues bueno, esa es la programación de Tivo Sports Bolivia del día de hoy, domingo 7 de agosto de 2022. 23-2.